Gracias por continuar con nosotros en este sonoteciero contacto matutino y ahora vamos con información del pronóstico del tiempo para los próximos días en nuestra querida ciudad de Mexicali. Para el día martes, temperatura máxima de 42 grados, mínima de 28, el factor humedad aún va a seguir predominando en promedio durante el día en un 32%, pero las primeras horas de la mañana vamos a estar despertando con un 58% y los vientos hasta los 16 kilómetros por hora. Para el día miércoles y jueves, oscila la máxima entre 41 y 42, mínima de 29, factor humedad en un 30% promedio y los vientos no exceden los 19 kilómetros por hora. Continuamos con más información, no sin antes recordarle que el gran momento tan esperado a Arco Gas. Información de San Luis Río Colorado, temperatura máxima de 39 grados, mínima de 28, factor humedad en 35% y los vientos hasta los 19 kilómetros por hora. Y tocando temas de salud también, si usted está buscando información de la parte alta para Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, bajan aproximadamente entre 3 y 5 grados. Las máximas para Tecate, máxima de 30 grados, mínima de 17, el factor humedad aún se va a estar sintiendo también muy latente en un 53% promedio y los vientos hasta los 19 kilómetros por hora. Para Tijuana y Rosarito, siga la máxima entre los 20 y 22, mínima de 17, factor humedad en un 80% promedio para ambos lugares. Para Ensenada, temperatura máxima de 23 grados, mínima de 18, intervalos de nubosidad durante todo el día, principalmente parciales nublados ligeros por la mañana, el factor humedad en 75%. Y si usted está buscando empleo, su carga, vamos con información de San Felipe, temperatura máxima de 33 grados, mínima de 28, el cielo totalmente despejado el día de hoy, el factor humedad en un 52% y los vientos se presentan hasta los 23 kilómetros por hora. Y si usted está buscando estrenado automóvil, ahora vamos a hablar un poquito de estilo y de moda, si usted se quiere sentir más hermosa y linda de lo que es.